saluditos saluditos como están bienvenidos nuevamente aquí a mi canal mis chicas chicos espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y bueno pues que creen aquí les traigo este diseñito transparente es un set bien sencillo bien fácil de hacer y bien fácil de recrear bueno aquí comenzamos como pueden ver aquí ya aplique lo que fue mi ph balanceador mi primer y bueno pues aquí estoy aplicando este cover pink en esta uñita bueno pues si las uñas iban a ser un tono nude pero se acordó la mi clienta que ese tono no ya lo había hecho ya se lo había hecho anteriormente entonces me dijo sabes que quítame lo quiero cambiar por algo más bueno pues ahí como pueden ver se lo retiré y le aplica el nuevo acrílico bueno pues yo no iba a aplicar la capa de acrílico transparente porque pues el nude pues a veces luego luego le pongo esa capita veces no y bueno pues esta vez dije no se la voy a poner y por eso en el dedo índice aplique y luego luego el acrílico pero como cambio de idea y me pidió que aplicara glitter bueno pues entonces eso fue lo que hice y le apliqué la capa de acrílico transparente y eso fue porque ustedes saben el glitter es más fácil de retirar este en uña en uñas naturales bueno aquí después de haber aplicado esa capa de acrílico transparente estoy aplicando este acrílico que es el acrílico coconut que nada más son crispies glitter colita de sirena y bueno la verdad les voy a comentar algo aquí en el vídeo se mira el color así como que hay no tiene color no tiene tono no tiene nada pero créanme que se ve tan bonita las uñas son unas uñas cristalinas les puse tip transparentes por lo mismo este y pues miren este aquí no sé la cámara no hace ver de verdad cómo se ve el brillo brillan tan bonitas y bueno pues ustedes también este habrán visto un vídeo donde yo subí de qué podía hacer este porque la muchacha se quebró la uña este ya andaba montando a caballo cuando jaló el lazo o algo así me comentó este se se le atoró la uña y pues sopatelas este yo este lo que hice fue que le corté la uña con cuidado se la retiré y le dejé un poquito de acrílico nada más que era en el área donde no se le podía retirar porque le dolía ya entonces nada más le dejé bien poquito poquito acrílico y bueno aquí como pueden ver ya estoy encapsulando estoy dándole el grosor a mi uña y bueno pues aquí lo estoy encapsulando con un acrílico que yo hice en ese momento que es a glitter como blanco iridescente y eso fue para encapsularlo como es un glitter bien finito no se me hizo necesario a encapsularlo nuevamente con ese mismo color le estuve dando el grosor a la uña entonces este no se me gustó ese brillito porque ella me pidió que le pusiera un poco más de brillo ya que pues ustedes saben cuando uno no aplica todavía el finish gel todavía no se mira bien bien cómo va a quedar el set y pues ella me pidió un poco más de brillo ya después de haber terminado su uña y bueno pues este yo yo por eso aplique ese acrílico con glitter y bueno pues aquí como pueden ver ustedes las uñas si están bastante larguitas pero pues bueno desgraciadamente le pasó este accidente a mi cliente es la primera vez que una clienta viene con la uña su uña natural quebrada pero bueno trate de ayudarla y pues creo que lo logramos ahora espero a ver ojalá y se esté recuperando y bueno pues ya estoy aquí limándoles ustedes saben este son punta con fin la lima la pongo como un poquito chuequita no limo la tan recta que la lima no la pongo tan recta y bueno pues aquí con mi punta carvay ya saben ustedes la punta mediana este no me gusta la de seguridad esta es la que más más me gusta y bueno este aquí estoy dándole una limadita ya nomás a lo a lo poquito que nos quedó de acrílico lo burdudito ya que la aplicación fue pues no perfecta pero no me toca limar ya tanto y bueno pues espero que este set les guste la verdad es un set a mí se me hizo muy bonito combina con cualquier color combina con todo y bueno pues a ustedes van a vender al pena van a ver al final el resultado simplemente aplique ese glitter y ya fue todo no fue de aplicarle bisutería ni glitter ni decoración ni cristales nada 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 simplemente así plano espero que les guste que sea de su total agrado y bueno déjenme les comento algo en un vídeo me comentaron que si ya aplique si si me funcionó el gel de construcción para pegar los cristales no ha regresado ninguna clienta todavía no tengo respuesta de saber si me funcionó o no porque no ha regresado mi clienta la punta carvay que utilizo es la mediana el pincel que utilizo es kolinsky germany número 10 las limas que utilizo son 80 80 también me preguntaron de mí de mi drill que que drill uso uso el de cupa es uno moradita el mani pro este el finish gel también que utilizo me preguntaron el finish gel que utilizo es el de msi el ph balanceador que uso es el de cv nails el primer que utilizo es el de mia secret y a veces utilizo el de ácido y bueno aquí como pueden ver ya después de secado de la lámpara por un minuto aplicó mi aceite de cutícula le doy un pequeño masajito y como pueden ver y bueno ese es el resultado mis chicas y chicos espero que les guste es un set bien sencillo bien básico pero bien bien bonito y bueno la cámara no no capta el brillo realmente que tienen estas uñas a mí me encantaron y bueno pues espero que ustedes también nos vemos en el próximo videíto si no están suscritos los invito a suscribirse a dar like a compartir a dejar un bello comentario un mal comentario lo que ustedes gusten y bueno nos vemos cuídense me mucho bendiciones bye bye